muy buenas a todos jugadores del círculo del den como estáis un saludo a todos gracias por estar ahí por acompañarme bueno en el vídeo de hoy vamos a completar la catacumba de caelis que está escondidilla cerca de la catedral de la comunión traconita vale para llegar aquí es un poco complicadete tenemos que matar ese pájaro a distancia vale desde aquí arriba el camino correcto desde arriba y saliendo desde la catedral de la comunión bajar por aquí aquí tendréis una caída considerable con lo cual tendréis que bajar hasta allí hasta el fondo que veis allí allí por donde habrá un caballero a caballos os marcará un poco la del camino luego ya cuando veis este pajarraco que lo podéis evitar pues ya veis aquí las puertas y entráis no es muy difícil de llegar pero hay por ahí algunos perros chungos algunos enemigos complicadetes esta mazmorra es una mazmorra que tiene veneno por lo cual hay que tener cuidado con ella veis porque es veneno de putrefacción y además tenemos esas como veis plantitas vale entonces lo suyo es que aquí en esta mazmorra por lo menos vayáis equipados vamos a quitarnos esto que tengo carga pesada vale y para moverme rápido voy a cambiarme la armadura una armadura pues con menos carga para poder que tenemos menos daño de fuego no pasa nada pero así vamos a ir más rapiditos vamos a ser más veloces y los suyos que llevéis bolos de putrefacción vale yo ahora mismo no tengo ninguno os podéis crear si no tenéis bolos vale porque no podéis crearlos como me pasa a mí que me faltan brotes tenemos un hechizo que podemos llevar que es así lo tengo yo siempre puesto que es este hechizo la ley de regresión este hechizo nos permite librarnos de todos los los daños por veneno simplemente lo invocamos y lo y ahora vais a ver que más adelante que se me quita cualquier veneno que tengamos con este esqueleto que se ha bugueado ahí contra la pared vale como ves aparte del veneno también hay algunos esqueletillos aquí en esta mazmorra se nos mezcla un poco de todo aquí tenemos que es lo que ha crecido por ahí ah vale es una planta vale la putrefacción roja como digo me la quito directamente con eso como os decía lo único que eso consume maná vale lo si hay que tenerlo en cuenta vale vale y aquí como habéis visto hemos obtenido unas cenizas de guerra vale perdón unas cenizas de invocación que han sido estos vale el brote de miranda vale que lo que hacemos es invocar a cinco plantas con veneno madre a a No, no, no. Aquí tenemos la palanca para abrir la puerta del boss. Vale, vamos a avanzar por aquí y ya nos enfrentamos al boss. No es una mazmorra, como veis, muy complicadeta, pero... Pero ahora tenemos que luchar contra una sombra, que las sombras sí son bastante por culeras. Que no tiene mucha vida, como veis. Pero te atrapa y te sujeta. Y aquí nos dará la ceniza del maestro de la protefracción. Vale, que como veis es uno de esos bichos insectoides que nos encontraremos a lo largo de la partida. Y con esto ya tendríamos que completar esta mazmorra. Como veis no es nada difícil, vale. Es cortita también, por lo cual guay. Y con esto ya habríamos completado la misma. Y todos los secretos que en ella se encierran. Como veis no es difícil, como os digo, y no requiere mucho trabajo en completarla. Sí hay que tener cuidado con, sobre todo con el veneno y esas cosas, porque son lo que más, en este caso, pues nos va a dañar, no lo que más nos va a perjudicar. Antes de iros, darle una vuelta, por si os habéis dejado algún objeto, como es mi caso. Me he dejado una colvararia por ahí. Pero como os digo, no os va a suponer un reto para nada esta mazmorra. Bueno, jugadores, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. like, suscribiros y os espero en el próximo. Hasta pronto, nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!